Todas las chicas bonitas que quieren bailar en Chiquibón Todos los chicos sabrosos que quieren bailar en Chiquibón Toca a tu mamita por la cintura, venezca a tu amito por la sabrosura Arriba, abajo, con el Chiqui Chiquibón, comete del ajo Chiqui Chiquibón Con el Chiqui Chiquibón Bájalo, bójalo, mami Chiqui Chiquibón Eso Prenda atención que te voy a explicar este baile sabroso Tú no vas a pararme, negando un riquito, cortico, espacito Mamita y papi, bien apretadito, moviendo pa' abajo, poquito a poquito Después va subiendo, pero despacito Y ponme la manito aquí, aquí, mamita, sí Mueve la bolita así, así, mamita, sí Ponme la manito aquí, aquí, mamita, aquí Prepárense todos que va para bailar el Chiqui Chiquibón Chiqui Chiquibón Bájalo, bájalo, mami Chiqui Chiquibón Mueve la así, mueve la así Chiqui Chiquibón Bien rico, mami Chiqui Chiquibón Chiqui Chiquibón Chiqui Chiquibón Chiqui Chiquibón